¡Suscríbete al canal! Lucho por la libertad, ni la lluvia ni la nieve detuvieron al general Prepárate un mate o un terere, que bailamos juntos el chamamé Que José nació en el litoral, todo un pueblo grita este sapucay Prepárate un mate o un terere, que bailamos juntos el chamamé Que José nació en el litoral, todo un pueblo grita este sapucay Aprétete el paso del chamamé, este año bailando la pasaré Los abrazos que se hacen esperar, son los que más voy a disfrutar El chamamé El chamamé es un ritmo musical de nuestro folclore argentino Y así se baila el chamamé En pareja, muy juntitos, es un ritmo muy alegre Se baila en ronda, varias parejas Y fíjense en los instrumentos Acordeón, verdulera, que es la que tiene los botones Y la guitarra Y acá tenemos a nuestro querido general Don José de San Martín Que nació justamente en la provincia de Corrientes En una ciudad que se llama Chapechu En donde predomina este ritmo musical que estamos viendo hoy Y esta era su casa, que quedaba al lado del río Hoy el chamamé Ahí saben una cosa Que Zamba tiene datos muy interesantes del chamamé ¿Lo escuchamos? Atahualpa Yupanqui Atahualpa Yupanqui Poeta y músico argentino ¿Qué está escuchando Atahualpa Yupanqui? Chamamé ¿Mi chamamé? Sí, chamamé Escucho chamamé ¿Y por qué? Porque es de lo más alegre de nuestro folclore Y porque tiene mucha historia Te voy a mostrar El chamamé es la música de Corrientes Y de nuestro litoral, Zamba Hubo mucha influencia de los españoles Pero cuentan que todo comenzó con los guaraníes Atahualpa Yupanqui ¿Qué le pasa? Eso se llama Zapucay, Zamba Ah, mucho gusto ¿Y por qué iriste así? No, Zamba Se llama Zapucay al grito A esa forma de expresar un estado de ánimo Que casi siempre es alegre Es un grito de entusiasmo, Zamba Que anima a bailar y a festejar A mi corriente porá En donde te conocí Corrientinita y botí Del labio color rubí Mi pena se hace canción Cuando te quiero soñar Y entonces el corazón Y el alma quiere encantar ¿Qué quiere decir Ibotí Atahualpa Yupanqui? Es que en el chamamé Zamba Se mezcla el español y el guaraní Y botí en guaraní Quiere decir lugar lleno de flores Y porá, por ejemplo Es una manera muy dulce de decir Linda ¿Y? ¿Te gusta el chamamé Zamba? Sí, Atahualpa Yupanqui, mucho Y acá les muestro Un poco más del baile del chamamé ¡Chao, mirá eso! ¡Eh, papas, dale! Muy bien ¡Eh, papas, dale! ¡Vamos, corriente! ¡Futuro coche! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y los instrumentos son los que vimos recién Los instrumentos típicos Son la guitarra, el bandoneón y el acordeón También está la verdulera Que es una especie de acordeón Pero con botoncitos redondos Espero que hayan aprendido un poquitito más Acerca de la música de nuestro querido país ¡Chau! ¡Hasta la próxima!